Es tan linda la rueda que hemos formado nosotros Él no es un soñador, es un sol de risa y humor Por los pagos alumbrando los caminos del folclor Con su verso tan sonriente carcajadas de virtud Hace reír porque sabe que la risa es salud Quiso oír como un trovero con guitarra y con canción Gaucho solo, gaucho errante, sin bandera ni color Sencillo cual hornero, fecundo trabajador Con un chiste campanero que golpea el corazón Él nació con ese don que provoca el buen humor Sin guitarra en cerro alegre esa historia comenzó Es un amigo consecuente, un mimador tan elocuente Que el humor te lo cuente con un verso sobresaliente Poderoso caballero de la humilde sencillez Mi canción por ti florece en ilustre amanecer Carlos Crecí, gaucho solo, alegría del país Desde hoy no estás tan solo Gran amigo, que seas feliz Gaucho solo, gaucho solo como botón de babero Solo como el agujero de la flauta de Bartolo No estás tan solo como botón de babero 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 Gracias.